Bailando, así fue como la conocí Desde que yo vi ese movimiento de una supe que era bambi Aún no entiendo qué siento, pero es como un frenesí Me sorprendió susurrándome al oído, vámonos de aquí Pero de aquí no me voy, si no es para la habitación Vente conmigo, hagámoslo al ritmo de esta canción Quiero escaparme contigo, a un lugar donde estemos tú y yo Es tiempo de hacernos el amor Quiero escaparme contigo, la disco se prende en llamas Con el fuego de las ganas de bailar contigo amor De bailar contigo amor, de bailar contigo amor De bailar contigo amor, de bailar contigo amor